en Banco de México. Esto para dar certeza hay un mensaje a los mercados de seguridad y continuidad. La información la tiene Francisco Montaño desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Francisco. Así es Eduardo, buenas tardes, y una reacción pues fue la del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Barbosa, quien afirmó que la permanencia de Agustín Cárden hasta noviembre como gobernador del Banco de México tiene un sentido de acomodo político electoral para la designación del candidato presidencial del PRI que según él será José Narro. El legislador explicó que el destape del candidato del PRI a la presidencia de la república tradicionalmente ocurre en noviembre anterior a la elección y en este caso Cárden facilitará que los movimientos en el gabinete se registren en la lógica de la designación de su candidato a la presidencia. Barbosa comentó que el ex rector de la UNAM y actual secretario de salud José Narro Robles es el integrante del gobierno federal que no tiene puntos negativos. Además, Barbosa dijo que en un reacomodo en el gabinete presidencial, José Antonio Mitz será el nuevo gobernador del Banco de México, José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda, y Aurelio Nuño, el secretario de Gobernación. Y deslizó que Miguel Ángel Osorio Chón se quedaría en la banca. Esta es mi información, Eduardo. Bueno, poniendo a José Narro ya en la palestra, a ver si no lo queman en el camino. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y tus comentarios. Nos vamos a Cámara de Diputados, ahí arranca en San Lázaro el proceso para elegir a tres nuevos consejeros del...